La gran cantidad de personas alcoholizadas que al volante manejando provocaron incidentes viales. Octubre sobre todo ha sido un mes con números nefastos. Mañana en todo el país habrá miles de alcoholemias de manera simultánea. Los siniestros viales se han multiplicado en los últimos meses. Pero octubre ha dejado un triste saldo. Solo en la última semana se produjeron, por ejemplo, cuatro incidentes con personas totalmente alcoholizadas al volante. Los mayores registros en lo que va del año de personas alcoholizadas se dieron días atrás. En uno de los casos se detectó 2,95 gramos de alcohol en sangre a un conductor en barda del medio. Se encuentra con el conductor de un vehículo Citroën Xara, color Bordeaux, un masculino de 33 años, quien también dio positivo un grado de acorde de sangre más alto que el anterior. Circulaba por la rotonda y también habría coleccionado un guardarraic ahí, porque el vehículo tenía unos daños en la parte delantera. Así que, como es común en estos casos, o conforme a lo que está reglamentado, se le procedió al retiro de la licencia de conducir y del vehículo. Otro de los casos impactantes fue un hombre que, en total estado de ebriedad, se estacionó en la ruta 151 y se durmió. Con un vehículo Fiat Palio, color rojo, que se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, el personal inmediatamente procede a contratar a ver qué estaba pasando y encuentran al conductor del rodado durmiendo. Así que, bueno, después fue sometido al test de acolemia y le dio un resultado de 2,75 gramos de acorde de sangre, por lo cual, bueno, se procedió a su retiro de la licencia de conducir y al vehículo de la vía. En Roca ocurrió un hecho gravísimo. Un recolector de residuos sufrió fractura expuesta al ser embestido desde atrás por un conductor también alcoholizado. Lo que contaron fue que iban en el camión, escucharon que un auto frenó fuerte, uno de sus compañeros alcanzó a correrse, él levantó una de piernas solamente y lo chocó de atrás. Hoy en Neucan un motociclista cruzó un semáforo en rojo y su imprudencia provocó un choque con un taxi, una postal que se ha repetido en el último mes. Bueno, 40 minutos tardó la ambulancia en llegar acá. ¿Cómo es el funcionamiento de este semáforo? Me decían que es muy corto para cruzar. Sí, es corto, es corto, realmente es muy corto. Por ahí no te da, por siquiera... Pero tampoco no es... Por ahí somos medio imprudentes los que andamos en moto, que andan en vehículo también, por ahí es medio imprudente y por eso... ¿Anda muy rápido? Sí, sí, la chica venía rápido. La chica venía rápido. Pero afortunadamente está bien dentro de todo. Sí, sí, sí. Hay iniciativas interesantes, como definir en Río Negro, al 5 de octubre, el Día Provincial Sin Accidentes de Tránsito. ¿Cuál es el objetivo? Que en los establecimientos escolares se lleven a cabo campañas de educación vial, comprendiendo que tomar conciencia a edades tempranas modifican conductas a futuro. Por otra parte, en Neuquén, el municipio va a instalar cuatro dispositivos inteligentes que registrarán las patentes y aceleración de los coches en rutas y avenidas. El claro objetivo es disminuir los incidentes viales. Empezar a tomar datos y monitorear velocidades, patentes, identificación de vehículos y demás datos que se puedan procesar en función a esta nueva impronta en la movilidad de la ciudad. Solicitadas por los vecinalistas, por instituciones de la ciudad, que advierten que esta problemática en la ciudad de Neuquén comienza a ser, la verdad, que cada vez más severa. Y tenemos que tomar cartas en el asunto. Por ahora y en un tiempo largo va a ser sólo preventivo. Únicamente preventivo, lo quiero aclarar porque ha surgido o se han dado algunas controversias con esto. Es sólo preventivo. De los datos que obtengamos y de las estadísticas y la información que se desprenda de este análisis, evaluaremos cuáles son las medidas a tomar. Por supuesto que el aspecto contravencional también es educativo y es una de las posibilidades. Pero principalmente en esta etapa, en más de seis meses, vamos a concentrarnos en recabar información. Y lo que le pedimos a los vecinos es que, al advertir la presencia de este tótem o del arco o del cartel colgante, disminuyan la velocidad, vean reflejado en la imagen de la pantalla LED a qué velocidad circulan y que entre todos respetemos las normas de tránsito. Y mientras tanto, mañana habrá miles de controles de alcoholemia en todo el país. Es una nueva jornada de alcoholemia federal, así se denomina. Es un trabajo conjunto con miles de test en simultáneo con provincias y municipios. La idea es instalar este proyecto de ley de alcohol cero al volante en todo el país. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Este proyecto ya comenzó, por fortuna, a debatirse en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de Nación. Propone que ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio con una concentración de alcohol en sangre superior a cero. Países como Brasil, Uruguay y Paraguay ya adoptaron esto. Y si bien Argentina a nivel nacional el límite actual permitido es 0,5, hay provincias que tienen normativa de alcohol cero. Lo que busca hacer este proyecto, claro, es unificar en todo el país. Lo cierto es que es llamativo y preocupante la cantidad de personas que todavía consumen alcohol y manejan.